Es la transformación en Cristo Jesús. Por lo tanto, tomar conciencia de que no soy nada, de que no soy nada, si no me hubiera encontrado con Cristo, si Él no me hubiese atraído a su luz, ¿qué sería de mi vida? ¿Que se acabará pasado mañana o cuando sea? ¿Qué sería de mi vida? Y entonces tomar esa conciencia para preguntarle ¿Qué estoy haciendo por Él? ¿Qué más puedo hacer por Él? Para extender su reinado en este mundo, también decía el profeta que las nieblas cubren la tierra y la niebla espesa envuelve a los pueblos. En eso estamos, en eso estamos. Pero una luz brilló, una luz brilló y sigue brillando, radiando. Solamente hay que transmitirla, iluminarla. Con nuestra palabra, con nuestras experiencias cristianas y también con nuestras obras de misericordia, que tienen que ser siempre la luz, la luz que ilumine nuestra vida en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, escribiendo los Efesios, habla de la distribución de la gracia de Dios. Dice Pablo, que se me ha confiado en favor de ustedes, porque los Efesios eran como nosotros, gente venida de pueblos que no eran del pueblo israelí. Por revelación, dice San Pablo, se me dio a conocer ese misterio que antes había permanecido oculto a la humanidad, pero que ahora por el Evangelio y por el Espíritu Santo ha sido revelado plenamente. que también los pueblos paganos son coherederos de la misma herencia, son miembros del mismo cuerpo de Cristo y partícipes de la misma promesa en Cristo Jesús. Esta es una palabra, un mensaje, que nos tiene que llenar de un gran gozo y una inmensa gratitud y provocar en mí una reacción a partir de la conciencia que cada uno quiera tomar, dejándose iluminar por la luz de esta epifanía. De esta epifanía. Porque todos estamos en este momento siendo iluminados, todos, todos, yo y usted estamos siendo iluminados por esta liturgia sagrada. No estamos en Belén, pero estamos en la Iglesia, en la Jerusalén Nueva. Por lo tanto, nuestra reacción a esta iluminación maravillosa y gratuita de Dios tiene que conllevar ante todo el encuentro con Jesucristo. Ah, yo me encontré con él hace años, sí, también, pero hay que encontrarse hoy, aquí y ahora, porque este es el día de la gracia, este es el día de la gracia de Dios, el que vivimos por regalo de nuestro Dios. Y, a partir de ese encuentro, surgirá en mí el deseo de postrarme para adorar al Señor, postrarme para adorar. Todo en la vida tiene gestos que lo acompañan, todo, ¿verdad? El afecto se transmite con besos y abrazos y caricias, pues la adoración se transmite también postrándose. No nos mostraremos como los maos por tierra, pero hay que expresarnos en la flor con un sentido profundo de la divinidad de ese Dios que me salva gratuitamente, de ese Dios que ha venido a mi encuentro para iluminar mi vida y sacarme de las tinieblas y librarme de las tinieblas. Y eso tengo que demostrarlo, manifestarlo, ¿verdad? En la Iglesia, a veces los gestos como que se van reduciendo, ¿verdad? No sé si por recomendación médica o por, sabe Dios qué criterios, pero los gestos litúridos se van reduciendo. Yo creo que casi, casi nadie, cuando está delante del Santísimo Sacramento, hace la renuncia. Una cosa tan sencilla como doblar la rodilla para adorarnos porque Él está. Pues, si no se trata de postrarnos por tierra como los maos, por lo menos no doblar la rodilla antes de adorarnos cuando pasamos, para reconocer con un gesto visible y sentido de adoración que Dios está aquí, en medio de nosotros y que no puedo entrar en esta casa como entro en el supermercado, que no puedo entrar en la casa de Dios como voy a las tiendas. Tengo que entrar a buscar al que vengo a buscar y que me está esperando. Y lo primero que hago al ver la lámpara encendida es doblar la rodilla en tierra para adorar a mi Señor. Hay que recuperar los gestos para transmitirlos a las nuevas generaciones, a los jóvenes, a los niños que viven detrás de nosotros. Después, ofrecer, ofrecer, habiéndolo encontrado, habiéndolo adorado, a Él le ofrecemos el oro, el incienso y la mirra de nuestras pobres vidas totalmente entregadas a su amor, a su Evangelio como los maos que encontraron al niño ¿dónde encontraron al niño? Bueno, en Belén, naturalmente, pero ¿cómo lo encontraron? ¿Cómo lo encontraron? No estaba ya en el pesebre, había pasado ya un tiempo, ¿dónde encontraron a Jesús? En los brazos de María, su madre, así está escrito, en los brazos de María, su madre. Hoy en día son los brazos de nuestra madre, la Iglesia, ¿verdad? La madre Iglesia que nos permite encontrar y reconocer al Señor para adorarlo y para ofrecerle nuestras vidas. Ojalá que esta epifanía, esta gran iluminación llegue a lo más hondo de nuestros corazones, ante todo para echar afuera toda la niebla, porque entre el bien y el mal no hay posible alianza. Hay que sacar el mal desde lo más profundo de nuestros corazones y de nuestras vidas. Que como les digo con frecuencia, no hay mal pequeño, porque no hay enemigo pequeño, dice el reclamo, ¿verdad? Así que no hay pecado pequeño. Hay que limpiar la casa de toda tiniebla para que la luz de Cristo regre y yo sea verdaderamente un comunicador de esa luz, que es luz de vida, luz de esperanza, luz de fortaleza, porque es luz de salvación. Y luego, como los magos se fueron por otro camino, ¿verdad?, para escapar de las insidias del rey Herodes, así también nosotros saldremos cada uno por nuestro camino a transmitir la luz que hemos recibido, a comunicar la alegría de nuestro encuentro con el Señor, a llevarle al mundo al que pertenecemos, al mundo en que vivimos, llevarle la alegría del Evangelio que nos anuncia a Cristo como un Salvador que no nos abandona, que estará siempre con nosotros y que nos llama a ser, a tener el honor de ser sus colaboradores, sus mensajeros. que esta fiesta de los santos reyes magos, que bueno, en el día de ayer, en el 6 de enero, ahora una gran mayoría de los presentes nos habrá traído muchas memorias, ¿verdad?, muchos recuerdos de esos amaneceres del 6 de enero de cada año y eran de felicidad. Primero, cuando éramos niños y luego, cuando tuvieron niños y cuando, pues, la tradición se mantuvo porque el mundo necesita la ilusión de los niños también, el mundo necesita la ilusión, niños que viven, que nacen y crecen con ilusión, con gozos, con alegrías, como la de los reyes magos. Agradecidos a Dios por tanto bien recibido y dispuestos a este encuentro eucarístico con Jesús Salvador en las manos de la Iglesia de nuestra madre. Vamos a ofrecerle de corazón la vida entera y decirle, Señor, aquí estoy, aquí estoy para lo que tú quieras, aquí estoy a toda tu santísima voluntad. Amén. Amén.